Tenemos que reforzar la presencia y el trabajo en la calle. He observado que la inseguridad, la percepción o la inseguridad persiste. Es el principal problema que perciben los ciudadanos. Las estadísticas que la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno nos dicen que ha disminuido el 8% de incidencia delictiva del año pasado a este año. Y un gran porcentaje de los ciudadanos sostiene que la inseguridad ha aumentado. Corrupción en vía pública, las llamadas de irregularidades en la inspección de establecimientos mercantiles. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Atender la queja de los vecinos y prestadores de servicios, lo de la basura, las luminarias. En algunos lugares, por la sustitución de los postes y lo que estamos licitando, tenemos áreas muy oscuras. Entonces, atendámoslos con rapidez. Los teléfonos de la delegación, y ahí le pido a Loyo lo revise bien, especialmente en el computador, no contestan. Y cuando contestan o cuando llegan las llamadas, solo uno de cada dos intentos por llamar a CESAT son conectados. Todas las quejas y denuncias serán turnadas e investigadas sin distinción de área. Vamos a demostrar que sabemos trabajar, pero también vamos a demostrar que actuamos con honestidad y con rectitud.